Ave María Purísima sin pecado concebida, la coronilla de la misericordia, numeral 474. El día siguiente, viernes 13 de noviembre de 1935, por la tarde, estando yo en mi celda, vi al ángel, ejecutor de la ira de Dios. Tenía una túnica clara, el rostro resplandeciente, una nube debajo de sus pies. De la nube salían rayos y relámpagos, e iban a las manos, y de su mano salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina, que iba a castigar la tierra, y especialmente cierto lugar, por justos motivos que no puedo nombrar, empecé a pedir al ángel que se detuviera por algún tiempo, y el mundo haría penitencia. Pero mi súplica era nada comparada con la ira de Dios. En aquel momento, vi a la Santísima Trinidad. La grandeza de su majestad me penetró profundamente, y no me atreví a repetir la plegaria. En aquel mismo instante, sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús, que mora en mi alma. Al darme cuenta de esta gracia, en el mismo momento, fui raptada delante del trono de Dios. Oh, qué grande es el Señor, y Dios nuestro, e inconcebible su santidad. No trataré de describir esta grandeza, porque dentro de poco la veremos todos, tal como es. Me puse a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí. Número 475 Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Número 476 A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior. ¿Cuántas veces entres en la capilla, reza enseguida esta oración que te enseñé ayer? Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras. Esta oración es para aplacar mi ira. La rezarás durante nueve días con un rosario común. De modo siguiente, primero rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María, dirás las siguientes palabras. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar, dirás tres veces estas palabras. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Número 687 En una ocasión, mientras iba por el pasillo a la cocina, oí en el alma estas palabras. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confíen en mi misericordia. Número 754 Promesa del Señor A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en la vida y especialmente a la hora de la muerte. Número 811 Al entrar en mi soledad, oí estas palabras. Defenderé con mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca del agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina, y la insondable misericordia envuelve al alma, y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Oh, si todos conocieran qué grande es la misericordia del Señor, y cuánto todos necesitamos esta misericordia, especialmente en aquella hora decisiva. Número 848 Mientras rezaba la coronilla, de repente oí una voz. Oh, qué gracias más grandes concede a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Anota estas palabras, hija mía. Habla al mundo de mi misericordia, para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella, vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo. Que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia. Se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. Oh, almas humanas, ¿dónde encontrarán refugio el día de la ira de Dios? Refúgiense ahora en la fuente de la divina misericordia. Oh, qué gran número de almas veo que han adorado la divina misericordia y cantarán el himno de gloria por la eternidad. Número 1541 Hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído. No se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ninguna alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Escribe cuando recen esta coronilla junto a los moribundos. Me pondré entre el padre y el alma agonizante, no como juez justo, sino como el salvador misericordioso. Númeral 1731 Hoy me despertó una gran tormenta. El viento estaba enfurecido y llovía como si hubiera un huracán. A cada rato caían rayos. Me puse a rogar que la tempestad no causara ningún daño. De repente oí estas palabras. Reza la coronilla que te he enseñado y la tempestad cesará. Enseguida he comenzado a rezar la coronilla y ni siquiera la he terminado cuando el temporal ha cesado y oí estas palabras. A través de ella obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Númeral 810 Al día siguiente, pasado ya el mediodía, cuando entré en la sala, vi a una persona agonizante y supe que la agonía había empezado en la noche. Después de haberlo verificado, supe que había sido cuando me, se me pidió rezar. De repente oí en el alma la voz. Reza la coronilla que te he enseñado. Corrí a buscar el rosario y me arrodillé junto a la agonizante. Y con todo el ardor de mi espíritu me puse a rezar esta coronilla. De súbito, la agonizante abrió los ojos y me miró. Y no alcancé a rezar toda la coronilla porque ella murió con una misteriosa serenidad. Pedí ardientemente al Señor que cumpliera la promesa que me había dado por rezar la coronilla. El Señor me hizo saber que aquella alma recibió la gracia que el Señor me había prometido. Aquella alma fue la primera vez en experimentar la promesa del Señor. Sentí como la fortaleza de la misericordia cubría aquella alma. Número 1565 Cuando entré por un momento a la capilla, el Señor me dijo, Hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante. Reza por él esta coronilla que te he enseñado. Al empezar a rezar la coronilla, vi a aquel moribundo entre terribles tormentos y luchas. El ángel custodio lo defendía, pero era como impotente ante la gran miseria de aquella alma. Una multitud de demonios estaba esperando aquella alma. Mientras rezaba la coronilla, vi a Jesús tal y como está pintado en la imagen. Los rayos que salieron del corazón de Jesús envolvieron al enfermo y las fuerzas de las tinieblas huyeron de pánico. El enfermo expiró sereno. Cuando volvió en mí, comprendí la importancia que tiene esta coronilla rezada junto a los agonizantes. Ella aplaca la ira de Dios. Número 1797 Hoy el Señor entró en mi habitación y me dijo, Hija mía, ayúdame a salvar las almas. Irás a casa de un pecador agonizante y rezarás esta coronilla, con lo cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. Número 1798 De repente, me encontré en una cabaña desconocida, donde, entre terribles tormentos, agonizaba un hombre ya avanzado en años. Alrededor de la cama había una multitud de demonios y la familia estaba llorando. Cuando empecé a rezar, los espíritus de las tinieblas se dispersaron con silbidos y amenazas dirigidas a mí. Esa alma se tranquilizó y, llena de confianza, descansó en el Señor. En el mismo instante, me encontré en mi habitación. ¿Cómo esto sucede? No lo sé. Número 796 El Señor me dijo, rezar esta coronilla durante nueve días antes de la fiesta de la misericordia debe iniciarse el Viernes Santo. Durante este novenario, concederé a las almas toda clase de gracias. Número 1128 Hoy hace un calor difícil de soportar. Deseábamos la lluvia, sin embargo, no llueve. Desde hace algunos días, el cielo se nubla, pero la lluvia no llega. Al mirar las plantas sedientas de lluvia, me ha dado lástima y he decidido rezar esta coronilla hasta que Dios envíe la lluvia. Después de la merienda, el cielo se ha cubierto de nubes y ha caído una lluvia torrencial sobre la tierra. He rezado esta plegaria durante tres horas sin cesar. Y el Señor me ha dado a conocer que a través de esta oración se puede obtener todo. Subtema Las tres horas de la misericordia Numeral 1572 Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Hija mía, en esa hora procura rezar el viacrucis y en cuanto te lo permitan los deberes. Si no puedes realizar el viacrucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el santísimo sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración, allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Exijo el culto a mi misericordia de cada criatura, pero primero de ti, ya que a ti he dado a conocer este misterio de modo más profundo. Número 1320 A las tres, ruega por mi misericordia, en especial por los pecadores y aunque solo sea un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Subtema Nuestras cruces Número 1697 Hoy me sentí bastante bien y me alegre de poder hacer la hora santa, pero al empezar la hora santa comenzaron mis sufrimientos físicos hasta tal punto que no fui capaz de orar. Cuando la hora santa pasó, cesaron también mis dolores y me quejé al Señor de que deseaba muchísimo sumergirme en su amarga pasión y los sufrimientos y los sufrimientos no me lo permitieron. Entonces Jesús me contestó Hija mía, has de saber que si te permito experimentar y conocer más profundamente mis sufrimientos es mi gracia, pero cuando experimentas un ofuscamiento de la mente y tus sufrimientos son grandes, entonces participas activamente en mi pasión y te hago completamente semejante a mí. Tu deber es someterte a mi voluntad más en esos momentos que en cualquier otro. Número 342 El sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra. Purifica al alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. Número 446 Entonces vi a Jesús clavado en la cruz. Después de estar Jesús colgado en ella, un momento vi toda una multitud de almas crucificadas como Jesús vi la tercera muchedumbre de almas y la segunda de ellas. La segunda infinidad de almas no estaban clavadas en la cruz, sino que las almas sostenían fuertemente la cruz en la mano. Mientras tanto, la tercera multitud de almas no estaba clavada ni sostenía la cruz fuertemente, sino que esas almas arrastraban la cruz detrás de sí y estaban desconcertadas. Entonces Jesús me dijo, ¿Ves esas almas que se parecen a mí en el sufrimiento y en el desprecio? También se parecerán a mí en la gloria. Y aquellas que menos se asemejan a mí en el sufrimiento y en el desprecio serán menos semejantes a mí también en la gloria. La mayor parte de las almas crucificadas pertenecían al estado eclesiástico. Vi también almas crucificadas que conozco y eso me dio mucha alegría. De repente Jesús me dijo, en la meditación de mañana reflexionarás sobre lo que has visto hoy. y enseguida el Señor Jesús desapareció. Numeral 303 Una vez cuando tenía un gran sufrimiento dejé mi trabajo para correr a Jesús y pedirle que me ayudara. Después de una corta plegaria volví al trabajo llena de entusiasmo y alegría. En ese momento una hermana me dijo Sin duda hermana usted tiene hoy muchas consolaciones dado que está tan radiante. Dios seguramente no le da ningún sufrimiento sino exclusivamente consolaciones. Contesté usted hermana está equivocada ya que justamente cuando sufro mucho mi gozo es mayor. Mientras que cuando sufro poco también mi gozo es más pequeño. Pero aquella alma me daba a entender que no me comprendía. Trate de explicárselo. Cuando sufrimos mucho tenemos una gran oportunidad de demostrarle a Dios que lo amamos. Mientras que cuando sufrimos poco tenemos poca posibilidad de demostrar a Dios nuestro amor. Y cuando no sufrimos nada entonces nuestro amor no es grande ni puro. Con la gracia de Dios podemos llegar al punto en el que el sufrimiento se transformará para nosotros en gozo puesto que el amor sabe hacer tales cosas en las almas puras. Númeral 1662 Oh Cristo sufrir por ti es un deleite para el corazón y para el alma. Prolónguese sufrimientos míos al infinito para que pueda darte un testimonio de amor. Acepto todo lo que tu mano me ofrece. Me basta tu amor oh Jesús. Oh Cristo sufrir por ti es un deleite para el corazón y para el alma. Prolónguese sufrimientos míos al infinito para que pueda darte un testimonio de amor. Acepto todo lo que tu mano me ofrece. me basta tu amor oh Jesús. Te glorificaré en el abandono y en las tinieblas, en los tormentos y en el temor, en los dolores y en la amargura, y en los tormentos del alma y en la amargura del corazón. en todo seas glorificado. Mi corazón está tan despegado de la tierra que tú solo me bastas plenamente. Ya no hay ni un momento en mi vida para ocuparme de mí misma. Númeral 276 Desde el momento en el que empecé a amar el sufrimiento, este mismo dejó de ser sufrimiento para mí. El sufrimiento es el alimento continuo de mi alma. Númeral 1151 Cuando el dolor se adueña de toda mi alma y el horizonte oscurece como la noche y el corazón está desgarrado por la tortura de la tribulación. Oh Jesús crucificado, tú eres mi fuerza. Cuando el alma ofuscada por el dolor se esfuerza y lucha sin respiro y el corazón agoniza en la amargura de la angustia. Oh Jesús crucificado, esperanza de mi salvación. Y así pasa día tras día y el alma se hunde en un mar de amargura y el corazón se diluye en lágrimas. Oh Jesús crucificado, tú me iluminas como la aurora. Y cuando el cáliz de amargura ya rebosa y todo conspira contra ella y el alma vive momentos de Getsemaní, oh Jesús crucificado, en ti tengo mi defensa. Cuando el alma consciente de su inocencia acepta de Dios estas pruebas, entonces el corazón es capaz de compensar las molestias con el amor. Oh Jesús crucificado, cambia mi debilidad en omnipotencia. Numeral 696 24 de septiembre de 1936 La madre superiora me ordenó rezar un misterio del rosario en lugar de los demás ejercicios y acostarme de inmediato. Una vez acostada me dormí enseguida porque estaba muy cansada. Sin embargo, un momento después me despertó un sufrimiento. Era un sufrimiento tan grande que no me permitía hacer el más pequeño movimiento. Ni siquiera pude pasar la saliva. Duró unas tres horas. Pensé despertar a la hermana novicia con la que compartía el cuarto, pero pensé ella no me ayudará nada, pues que duerma, me da pena despertarla. Me sometí completamente a la voluntad de Dios y pensaba que estaba llegando para mí el día de la muerte, día por mi deseado. Tenía la posibilidad de unirme a Jesús doliente en la cruz. No podía rezar de otro modo. Cuando el sufrimiento se dio, comencé a sudar, pero no podía hacer ningún movimiento, porque volvía el dolor anterior. En la mañana me sentía muy cansada, pero físicamente no sufría más. No obstante, no pude levantarme para la Santa Misa. Pensé, si después de tales sufrimientos no hay muerte, entonces qué grandes deben ser los sufrimientos mortales. Numeral 669 16 de Julio De Jesús aprendo a ser buena, de aquel que es la bondad misma, para poder ser llamada hija del Padre Celestial. Hoy, antes del mediodía, tuve un gran disgusto. En ese sufrimiento traté de unir mi voluntad a la voluntad de Dios y alabé a Dios con el silencio. Por la tarde, fui por cinco minutos a la adoración. De repente, vi que la pequeña cruz que llevo en el pecho estaba viva. Jesús me dijo, hija mía, el sufrimiento será para ti la señal de que yo estoy contigo. Después de estas palabras, una gran conmoción entró en mi alma. Númeral 343 No quiero analizar esta predestinación. En la amargura, mi gozo, en la desesperación, mi confianza. En ti, oh Señor, todo lo que da tu corazón paternal es bueno. No pongo las conglobaciones por encima de las amarguras, ni las amarguras por encima de las consolaciones, sino que te agradezco todo, oh Jesús, mi deleite. Consiste en contemplarte, oh Dios inconcebible. En estas existencias misteriosas está mi alma, es allí donde siento que estoy en mi casa, conozco bien la morada de mi esposo, siento que en mí no hay ni una gota de sangre que no arda de amor hacia ti. Oh belleza eterna, quien te conoce una vez solamente no puede amar ninguna otra cosa. Siento la vorágine insondable de mi alma y que nada la puede llenar sino Dios mismo. Siento que me hundo en él como un granito de arena en un océano sin fondo. 20 de diciembre de 1934 Numeral 604 En el mismo momento vi también a cierta persona y en parte el estado de su alma y grandes pruebas que Dios enviaba a esta alma. Esos sufrimientos tenían relación con su mente y en una forma tan aguda que me dio lástima. Dije al Señor ¿Por qué la tratas así? Y el Señor me contestó por su triple corona. Y el Señor me dio a conocer que gloria más inefable le espera al alma que es semejante a Jesús doliente aquí en la tierra. Tal alma será semejante a Jesús en su gloria. El Padre Celestial honrará y estimará nuestras almas en cuanto vea en nosotros la semejanza de su Hijo. Comprendí que esta semejanza con Jesús nos es dada aquí en la tierra. Veo almas puras e inocentes a las cuales Dios administra su justicia y estas almas son las víctimas que sostienen el mundo y completan lo que ha faltado a la pasión de Jesús. Son pocas estas almas. Me alegro enormemente de que Dios me haya permitido conocer a tales almas. Número 632 Cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes sino que por haber tratado siempre de hacérmelos difíciles sin embargo yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora porque me había ejercitado en la paciencia me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así sor faustina es estúpida o santa porque a decir verdad una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria yo sin embargo me acercaba siempre a ella con amabilidad aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes que a pesar de mis esfuerzos más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho como ella misma confesó en la despedida pidiéndome mil disculpas sin querer analizar sus intenciones tomé la cosa como una prueba de dios oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío o o o o o Gracias por ver el video.